La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial te presenta en corto algunas de las noticias más relevantes de esta industria en México. Fly News, certificado el Cessna Sky Courier. La FAA ha entregado a Textron Aviation su certificado de aeronavegabilidad para el turbohélice Cessna Sky Courier. México Industry. América Latina necesitará 2.460 aeronaves nuevas para 2.040 Airbus. En los próximos 20 años, América Latina necesitará 2.460 aeronaves nuevas para pasajeros y carga, anticipó Airbus. ABC Noticias. CIA de la Universidad Autónoma de Nuevo León cumple 10 años de refrendar la formación académica. El Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica, CIA, de la Universidad Autónoma de Nuevo León cumplió una década de refrendar la formación académica y desarrollo tecnológico en el país. México Business. Local Investment Crucial for the Aerospace Sector. No te pierdas la entrevista de México Business al presidente del Aerocluster de Querétaro, Juan Carlos Corral. Transponder 1200. El Embraer 190 cumple 18 años de servicio. El más popular de los E.D. del fabricante brasileño Embraer cumple 18 años en servicio luego de que en marzo de 2004 realizó su primer vuelo en la planta de Sao José Dos Campos en Brasil. Síguenos para más información a través de nuestras redes sociales.